Ruta Nacional 125, kilómetro 46 y llegamos a este socavón, con el río debajo y van a ver cómo comió la defensa aluvional, fíjense, fíjense cómo quedó ahí. Y uno puede preguntarse, bueno, para arreglarlo hay que bajar, hay que hacer camino de bajada, camino de subida y muchísimo material van a tener que traer los camiones para poder rellenar todo esto, fíjense la cantidad que hay que hacer. Y por otro lado, ¿por dónde haces un bypass? Mirá lo que es la montaña. ¿Por dónde haces el bypass? Es muy difícil, muy difícil de arreglar. Pablo Cabrera, sos el coordinador del Paso Pehuenche, estamos aquí ya en el límite con Chile, en la máquina trabajando. Bueno, recorrimos la ruta juntos, ¿lo que viste y cuál es el pronóstico? Sí, lo que nosotros vimos es algunos focos donde la tormenta ha dañado notablemente, la calzada, el suelo, los taludes. Entonces, bueno, estamos hoy el puntapié para lo que es el diagnóstico de situación y luego empezar a trabajar en planes de acción que, bueno, va a llevar un tiempo porque los trabajos que se tienen que hacer requieren un gran compromiso, requieren estudios. Y requiere mucho tiempo. Y requiere tiempo. Y del lado chileno, ¿más o menos lo mismo? Y del lado chileno tenemos datos que hay situaciones incluso un poco más graves, que también va a llevar un tiempo poner nuevamente en funcionamiento el corredor como lo teníamos. Ustedes no pueden hablar de tiempo, pero la gente que trabaja de esto y que conoce la zona y ha visto los daños graves sobre la ruta, hablan de meses. Y sí, posiblemente. Además, hay que tener en cuenta que estamos en una época invernal donde también influye el niño, que son, digamos, tormentas. O sea, hay mayor contribución de agua y eso va a perjudicar o va a, por ahí, retardar los procesos y los trabajos en el campo, digamos, en el terreno. ¿Qué le decimos a los camioneros, a los particulares que quieren usar Pehuenche? Y que tengan paciencia. La idea es tratar de generar las condiciones para una transitabilidad segura y va a llevar tiempo. Ruta Nacional número 145. Ya casi el límite con Chile. Estamos en el Paso del Pehuenche. Detrás ven las camionetas de Vialidad, Gendarmería Nacional y las máquinas de Vialidad Nacional. La noticia no es nada buena. La ruta está intransitable y va a seguir así por mucho tiempo porque en las imágenes van a ver cómo el agua ha comido y ha derribado las defensas aluvionales y arreglar eso es muy costoso. Y del lado chileno ha pasado otro tanto o peor. Por eso, si bien ninguna autoridad ni de Vialidad ni los coordinadores del Paso quieren hablar de tiempo, off de récord fuera de cámara, se habla de varios meses del Paso Pehuenche cerrado. Varios meses. Esa es la noticia que tenemos para darles desde aquí en este momento, mediodía del lunes en vivo. Pero sí, es una muy mala noticia y ya los camioneros lo saben y están buscando rutas alternativas. De Cristo Redentor vamos a seguir hablando. Se espera que sea menos tiempo, pero el Paso Pehuenche, repito, estaría varios meses cerrado. ¡Gracias!